Un saludo muy cordial al pueblo San Martíneco, es un gusto saludarlos para mí esta mañana. Mi nombre es Suzette Roca González, les comento que soy psicóloga clínica y consejera familiar y social. En esta oportunidad en su programa Viviendo a Plenitud, vamos a platicar sobre un tema muy importante que atañe a la sociedad guatemalteca y a muchas otras en el mundo. Esto tiene que ver con la violencia en sus diferentes tipificaciones. Vamos a mencionar como por ejemplo la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia contra la niñez y también la violencia en contra del adulto mayor. Es importante mencionar que la violencia como tal tiene que ver con cualquier acción intencionada a través del uso de la fuerza que pueda generar daño a nivel físico, psicológico o de carácter sexual. Es importante también mencionar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, entre 2014 y 2020 se dispararon las denuncias que se recibieron en el Ministerio Público de Violencia en sus distintas tipificaciones como lo mencionábamos anteriormente, violencia física, violencia verbal, psicológica y esto tiene que ver con un disparo tan alto de medio millón de denuncias. Esto realmente es preocupante y es que la Organización Mundial de la Salud también da un dato muy interesante al respecto. resulta que a nivel mundial se reciben el 30% de las mujeres que han puesto una denuncia pues han referido ser víctimas también de este tipo de situaciones, ¿verdad? Normalmente la violencia doméstica, como bien lo menciona la expresión, pues es una violencia que no se da en la calle, sino que se da principalmente en la casa, dentro del núcleo familiar. Realmente cuando nosotros estamos en la calle o vamos de camino al trabajo o estamos haciendo nuestras diligencias, es normal sentir cierta sensación de temor debido a que no queremos ser víctimas de un asalto o de cualquier situación violenta por una tercera persona. Sin embargo, cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando que la violencia se está dando dentro de esta estructura familiar. A veces sucede que los esposos agreden a la esposa o agreden a los hijos o los agreden a todos o son papeles cambiados. Por ejemplo, la esposa puede estar agrediendo a sus hijos o también a su pareja. Entonces, la violencia no se puede determinar que es única y exclusivamente hacia las mujeres o hacia los hombres o hacia los niños, sino cualquier persona que considere tener poder o autoridad o ejerza un control muy fuerte puede entonces pues estar detonando esta serie de comportamientos violentos, agresivos que definitivamente van a lastimar pues la integridad, la autoestima, van a lastimar el ser de esta tercera persona. Por eso nosotros debemos estar conscientes, debemos informarnos y debemos conocer cuáles son los procesos de violencia, cuáles son esos síntomas, cuáles son esos comportamientos pues que van a determinar si nosotros estamos viviendo un ciclo de violencia y también si otra persona, por ejemplo, un familiar cercano, un amigo pues también está siendo víctima de este patrón de violencia. Realmente hay repercusiones psicológicas, sociales, económicas que van a poder verse tangiblemente cuando hay violencia en casa y pues a lo largo de su programa Viviendo a Plenitud pues lo vamos a ir analizando para que usted, amigo o amiga, pues pueda conocerlo, se pueda informar y por supuesto pueda tomar conciencia y pueda prevenir también estos procesos violentos ya que a través de la prevención pues vamos a generar mejor ambientes familiares, vamos a mejorar pues más calidez en cada hogar y podemos entonces juntos pues construir una sociedad mejor evitar así, por ejemplo, que hayan consecuencias en las escuelas que hayan consecuencias sociales y pues todo esto tiene que ver con que cada uno de nosotros pues tome conciencia, ponga un granito de arena y que juntos contribuyamos para que la sociedad guatemalteca pues vaya en pro del bienestar. Entonces, quiero mencionarles como punto de partida que la violencia como tal no es normal, la violencia no se puede normalizar, no podemos decir que vivir en un patrón de violencia o siendo agredidos, siendo manipulados, siendo insultados pues no podemos pensar que eso es así o que debe ser así. Lamentablemente en las culturas desde hace mucho tiempo pues se ha trazado ese patrón del comportamiento machista y esto no tiene que ver con el hecho de ser hombre o ser mujer sino que tenemos como cultura o como un patrón cultural este patrón machista que dice que por ejemplo pues la mujer debe ser destinada a ciertos oficios y el hombre pues debe ejercer el control pero sucede que en las sociedades también las mujeres están fomentando este tipo de actitudes entonces como les decía mis estimados amigos no tiene nada que ver con el hecho de ser hombre o ser mujer o quién es el sexo débil o quién es el sexo fuerte o quién debería tener el control no se trata de esto porque realmente somos seres humanos que tenemos emociones, tenemos sentimientos y pues debemos mantener el respeto de manera mutua sin embargo lo que sucede en un patrón de violencia o en un hogar donde hay violencia doméstica tiene que ver con esa parte donde el hombre o la mujer creen que tienen cierto poder y ejercen ese poder o ese control de manera negativa entonces por ejemplo si el señor de la casa es el que lleva el sustento, es el que lleva el gasto pues entonces eso le otorga cierto poder sin embargo una persona que tiene un punto de vista saludable al respecto va a entender que esas son parte de sus obligaciones o sus responsabilidades que contrajo al casarse, al unirse a su pareja y al cuidar de sus hijos sin embargo una persona que maneja un punto de vista violento o que está encuadrando en un patrón de violencia cree que el hecho de dar comida, el de dar techo o el de dar cierta estabilidad a su familia le da el permiso y la autoridad de poder tratarlos mal ¿Cómo podemos nosotros identificar si estamos siendo víctimas de violencia? ¿O cómo podemos identificar cuáles son esos patrones de violencia? Bueno, tomando en cuenta que esto nace acerca de un punto de vista machista donde se ejerce control, manipulación y mucho poder de manera negativa podemos mencionar entonces que los patrones de violencia tienen que ver con un comportamiento donde la persona agresora independientemente si es el esposo o es el hijo mayor o es un tío o es la propia mamá, la propia esposa independientemente del género pues lo que sucede es que la persona agresora va a estar insultando, va a estar agrediendo va a hacer comentarios que hagan sentir mal a la otra persona y de hecho en clínica nosotros como psicólogos o los que estamos en el área de salud mental esto lo conocemos como una relación sadomasoquista donde una persona es agresora y la otra pues tiene las características de una persona débil entonces es como que se amalgaman, se unen, ¿verdad? donde una persona encaja con la conducta agresora y el otro pues va a encajar con la conducta de debilidad entonces lo que va a suceder es que esto pues ya va a caer como que un patrón de comportamiento donde ya va a meditar pues una tensión psicológica como tal sin embargo es importante mencionar que todo esto tiene que ver con que la persona constantemente está agrediendo, está insultando, está haciendo sentir mal a la otra persona ya sea por su forma de vestir, por el físico ya sea también por la forma en que cocina, ¿verdad? ejemplos bien sencillos, bien prácticos que el esposo le diga a su pareja constantemente lo mal que se viste lo mal que se ve o que está muy gorda o que la manera en que cocina pues no es la adecuada o que prefiere comer en la calle porque en la calle sí cocinan bien ese tipo de comentarios por sencillos que se escuchen realmente van a hacer sentir mal a la otra persona también van a caer en comportamientos manipuladores por ejemplo que tenga que ver el dinero de por medio también pueden caer en conductas de daño físico por ejemplo empujones, jalones de cabello cualquier cosa que tenga que ver con el contacto físico incluso pueden llegar a los golpes, ¿verdad? o con amenazas entonces todo esto es violencia y no es normal también hay otros tipos de violencia las cuales se conocen como violencia psicológica y esto se refiere al daño mental al daño psicológico a esa parte donde van a agredir mi integridad van a agredir pues con palabras con manipulaciones todo lo que yo soy como persona van a poner en duda mi estabilidad emocional y esto pues tampoco debemos normalizarlo y por supuesto también va a generar que probablemente se pueda dar un patrón de violencia sexual la violencia sexual como tal se refiere a todo comportamiento que tenga que ver con esa parte de la intimidad ¿verdad? puede ser que yo como persona me esté viendo obligada a sostener relaciones íntimas con una persona que no es de mi agrado pero lo estoy haciendo o estoy cediendo o me veo amenazada a ceder por una situación económica o me veo me veo obligada a ceder por miedo a que me quiten a mis hijos o me veo obligada a ceder debido a no recibir un golpe o seguir en ese círculo de amenazas es por eso que la mayoría de denuncias que se reciben en el ministerio público pues tienen que ver con este tipo de violencia ¿verdad? de violencia sexual sin embargo hay otra violencia otro tipo de violencia que podemos conocer y es la violencia económica o patrimonial esto tiene que ver por ejemplo con que si yo como persona o yo como mujer por herencia de mis padres recibí un terrenito o una vaquita o cualquier situación pues que sea de carácter económico ¿verdad? puede ser una casa puede ser un vehículo y viene mi pareja y a través de manipulación de chantaje de abuso psicológico pues me obliga a darle la posesión o la autoridad de poder trasladar ya sea ese terreno o ese vehículo darle esa autoridad para que él tenga el manejo de mis bienes pues eso es violencia patrimonial o económica y esto realmente voy a enfatizar que como pareja o entre una relación de pareja pues podemos compartir no es que no podamos hacerlo la diferencia de la violencia patrimonial o económica es cuando yo me veo obligada a hacerlo debido a amenazas manipulación chantaje es ahí donde se tipifica como violencia patrimonial no estoy diciendo que una relación de pareja pues no se pueda compartir no se pueda ceder en algunas ocasiones claro que sí y yo creo que muchos matrimonios pues han construido su casita han hecho su carro han hecho un terrenito gracias a esa buena convivencia esa sana convivencia ¿verdad? sin embargo cuando hablamos de violencia cabe destacar que tiene que ver toda esa parte donde se involucra la manipulación el chantaje la amenaza a recibir un golpe o a que me van a quitar a mis hijos y también está la otra parte de la violencia económica donde hablamos que la mujer y sus hijos pues están siendo privados de ese derecho que les compete la ley de ser alimentados ¿verdad? quizá el señor esposo pues está perdiendo esa parte de la responsabilidad y a pesar de que tengan los recursos económicos los están negando los están privando de esa obligación o de ese derecho que tienen sus familiares su esposa y sus hijos pues de recibir techo de alimentación ¿verdad? pueda ser que por ejemplo el señor tenga pues un trabajo tenga los recursos tenga un salario y sin embargo pues prefiere gastarlo o invertirlo en otras situaciones personales y está privando de alimentación a sus hijos entonces eso es violencia también y eso está pues codificado como algo negativo algo no saludable y por lo tanto no debemos pensar que vivir así es normal realmente todos como seres humanos merecemos tener un hogar estable un hogar saludable y también merecemos tener esa convivencia sana con nuestros seres queridos ¿verdad? que tanto esposo como esposa tengan una relación bonita agradable donde se puedan llevar bien y puedan pues infundir o puedan educar a sus hijos sobre las bases del amor y la confianza libres de violencia entonces vamos a continuar conociendo cómo a nivel psicológico se manifiestan estas áreas de la violencia doméstica cuáles son esos círculos cuáles son esos patrones que debemos conocer cuando en el hogar pues ya hay violencia como tal también vamos a conocer qué podemos hacer para prevenir este tipo de violencia y qué podemos hacer si nosotros estamos siendo víctimas y poder rescatar no solamente nuestra salud física nuestra integridad como seres humanos sino también esa parte emocional que realmente va a ser fundamental tanto para mí como mujer o como para mí como hombre y también para mis hijos que son los que van a construir siguientes sociedades van a continuar con ese legado que nosotros el día de hoy pues estemos construyendo continuando con el programa estamos hablando para las personas que nos acaban de sintonizar estamos hablando sobre los índices de violencia las tipificaciones de la misma y cómo podemos nosotros identificar podemos conocer tomar conciencia y pues buscar soluciones que es lo que nos interesa entonces vamos a platicar ahora sobre cómo será el círculo de violencia como tal y es que una relación de pareja un matrimonio una unión libre puede ser también dentro de la casa dentro del hogar donde ya hay niños pues la violencia va a pasar por tres fases tres características tres factores que realmente nos van a ayudar a tomar conciencia o identificar si estamos o no siendo víctimas de esta situación o si algún familiar cercano o un amigo pues lo está padeciendo sucede que la fase número uno es la fase de la tensión es ese momento preciso cuando empieza a generarse un conflicto un problema familiar y no se logra solucionar a través del diálogo no se logra solucionar a través de la comunicación no se logra solucionar a través de hablarlo de manera tranquila sino que empieza a tensarse esta situación verdad es como cuando empiezan a hacer cortocircuito esos cables de electricidad están muy tensos en esa relación en ese tipo de comunicación y es ahí donde empieza a hacer el primer punto verdad como sé yo si estoy en un momento de tensión bueno si la forma en que me habla mi pareja me hace sentirme incómoda me pone nerviosa o nervioso me hace sentirme en peligro me hace que mi sistema nervioso se altere empiezo a tener dolores de cabeza empiezo a tener sudoración en las manos hormigueo en las piernas o en los brazos pues es ahí donde realmente podemos evaluar si realmente es un punto de tensión que es la fase número uno de la violencia doméstica la fase número dos tiene que ver con la parte de la agresión va a ser ese momento donde voy a ser agredido o agredida independientemente de sea hombre o sea mujer pero mi pareja o la persona con la que yo vivo pues me va a agredir ya sea física psicológica sexual o patrimonialmente como lo mencionábamos al principio entonces todo esto tiene que ver con esa fase de la agresión donde me van a insultar donde me van a empujar donde voy a recibir un golpe una amenaza donde me van a tratar con un lenguaje que me haga pues sentirme amenazada en mi integridad donde mi autoestima pues se vea dañada y la tercera fase tiene que ver como ese proceso que se conoce como luna de miel o arrepentimiento después de que se han pasado por la fase 1 y la fase 2 el agresor va a tener el comportamiento típico o característica como común denominador que va a demostrar arrepentimiento puede hacer que compre un ramo de rosas y vaya con su pareja y le pida perdón expresiones como por ejemplo lamento mucho haberte lastimado no fue mi intención no sé pero en algún momento perdí el control pues son frases típicas que utilizan las personas agresoras entonces esto tiene que ver entonces con que nosotros podamos conocer y podamos identificar enfatizo mucho en esto porque realmente podemos estar viviendo un ciclo de violencia y no sabemos qué es o qué nombre reciben y mucho menos pues no tenemos esas herramientas para poder brindar a nuestra alma a nuestro ser esa solución inmediata entonces esta parte tiene que ver con que la persona va a mostrar un arrepentimiento aparentemente sincero y puede ser por ejemplo que me lleve a comer a un restaurante o se ponga a llorar y me pida perdón y me diga que nunca va a volver a suceder que fue una situación donde él pues perdió la cabeza verdad él o ella porque como les menciono mis queridos amigos la violencia doméstica se da en todos los géneros verdad no podemos decir que solo los hombres pueden ser agresores porque también hay mujeres hay madres de familia que también pues lamentablemente han caído en esta situación entonces luego como es un círculo de la violencia o es luego de la parte del arrepentimiento de la luna de miel donde la persona víctima pues concedió el perdón lo disculpó o la disculpó vuelve con el tiempo a recaer en la primera fase verdad primera fase de tensión segunda fase de agresión y luego la tercera que es el arrepentimiento de luna de miel y esto se vuelve un círculo vicioso donde nunca vamos a salir de ahí digo que nunca vamos a salir de ahí mientras no busquemos ayuda no busquemos una solución inmediata no busquemos ayuda profesional y pues en algunos casos como bien se conoce a nivel nacional verdad tenemos la ayuda de ciertas instituciones del estado que realmente pues brindan la protección hacia las personas que están siendo víctimas de esta convivencia no saludable verdad y es es importante mencionar que si yo estoy siendo víctima de algún tipo de violencia contra la mujer pues debo acudir a las instancias pues correspondientes verdad por ejemplo puede ser PNC puede ser ministerio público para que yo pueda entonces hacer valer mis derechos y pueda protegerme y poner en un lugar seguro mi integridad física verdad mi integridad psicológica porque como ser humano pues merezco vivir en paz y vivir en amor entonces pasando a otro tema yo considero necesario que podamos conocer también cuáles son las implicaciones psicológicas cuáles van a ser las consecuencias de que seamos víctimas de estos procesos de violencia realmente como les mencionaba al principio del programa pues la violencia está dividida o está tipificada en en varias áreas verdad por ejemplo la violencia contra la mujer es una pero también está la violencia contra la niñez o contra el adulto mayor y es que no necesariamente yo tengo que tener cierta edad o tengo que ser hombre o tengo que ser mujer para ser un agresor o para ser una víctima entonces lamentablemente se han visto muchas noticias de como el índice de violencia contra la niñez también no solamente contra la mujer pues aumentado y esto se refiere a que muchos niños pues están siendo violentados en casa o puede ser que estén siendo violentados por un compañero de estudio o el mismo establecimiento verdad puede ser incluso hasta un docente en el último de los casos entonces realmente la violencia pues tiene una implicación muy fuerte a nivel personal a nivel psicológico a nivel de salud pero también a nivel social ¿por qué? porque realmente todos componemos un un macrosistema realmente en casa pues componemos esa parte micro verdad es una pequeña parte es una pequeña sociedad que tenemos en casa pero si este patrón de violencia no se corrige en los niños verdad cuando están siendo violentados pues entonces van a ir al establecimiento al colegio a la escuela y van a repetir van a copiar estos patrones normalmente las mujeres o los hijos que son niños verdad víctimas de un hogar violento por ejemplo si la mamá es víctima de violencia contra la mujer pues entonces va a generar que ella también se convierta en una agresora con sus hijos entonces los niños por tanto pues van a estar siendo víctimas de violencia contra la niñez y eso va a permitir entonces que el patrón de violencia se continúe dando en el establecimiento ese niño va a ser agresor y va a encontrar pues una víctima también verdad entonces los niños normalmente son personas que por la edad que tienen y por los procesos mentales que tienen pues son muy buenos para imitar las conductas pero no analizan si es saludable o no lo es o si es conveniente o no lo es sino que ven algo y pues lo imitan y de eso se trata esta parte verdad que nosotros en primer lugar como mujeres debemos identificar si estamos siendo víctimas de un proceso violento o si los caballeros también están siendo víctimas de ese proceso violento por parte de su pareja porque realmente en la casa si hay niños pues lo van a sufrir lo van a identificar y van a copiar de sus patrones entonces cuando hay violencia contra la niñez ¿cómo podemos nosotros identificar si es un docente por ejemplo el que está viendo este programa pues los niños normalmente están presentando cambios en el estado de ánimo están presentando también problemas en el desarrollo escolar verdad van a ser niños que no van a tener un buen desenvolvimiento sino que constantemente pues pierden la concentración se distraen constantemente son personas que no rinden en esta área académica entonces cuando veamos alumnos así o niños así o si tenemos hijos están manifestando este tipo de conductas es importante que no lo demos por sentado sino que busquemos la ayuda profesional investiguemos qué es lo que está pasando en casa para poder brindarle pues una solución verdad otro comportamiento que se da mucho cuando las personas son víctimas de violencia contra la mujer pueda ser la mamá o puedan ser los mismos hijos como una consecuencia colateral y es precisamente esta parte que nosotros en clínica le llamamos enuresis y es un proceso psicológico que tiene que ver con que el niño por ejemplo de 8, 9, 10 años esté orinando en la cama en repetidas ocasiones entonces obviamente este síntoma o este problema de la enuresis o el acto de orinarse en la cama a una edad donde no corresponde pues es multicausal verdad tiene muchas causas puede ser varios factores los que estén afectando sin embargo cuando hay violencia doméstica o violencia intrafamiliar pues es como un factor también que se caracteriza en esta parte entonces si el niño tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11 años en adelante y se está orinando en la cama pues no lo no lo tachemos no lo etiquetemos como una persona que tiene malos hábitos o una persona que no se sabe comportar etcétera o evitar este tipo de lenguaje verdad por ejemplo que eres un sucio o te voy a castigar mandándote a vender piedras o no vales nada o poniéndolo en punto de comparación con otras personas por ejemplo mira el vecinito es más pequeño que tú y se comporta mejor porque realmente eso pues no va a servir de nada verdad principalmente cuando estamos hablando de un cuadro de violencia o pegarle verdad agredirlo ya sea psicológica o físicamente no vamos a encontrar ninguna solución haciendo este tipo de conductas entonces lo ideal es que investiguemos en casa qué es lo que está pasando si yo como mamá tengo algún conflicto con mi pareja con el papá de mis hijos y si mis hijos lo están percibiendo entonces para esto pues es necesario siempre el acompañamiento profesional buscar la ayuda de un psicólogo para que él pueda determinar qué es lo que está pasando porque normalmente los niños de 0 a 4 años pues es normal o está como que un rango de normalidad que todavía se orinden en la cama eventualmente sin embargo pasando esta edad pues ya no es nada pues que se deje por sentado verdad que no se le dé importancia o que no valga la pena sino que debemos estar al pendiente de las conductas de nuestros hijos en casa si el niño se mantiene enojado si el niño pues no come o come demasiado si el niño no está durmiendo bien si el niño o niña o adolescente pues está teniendo problemas en el rendimiento académico pues debemos prestar atención porque cuando hay patrones de violencia es ahí donde pues va a tener esa repercusión verdad a nivel social a nivel físico y a nivel psicológico ahora bien cómo podemos nosotros ayudar a las personas cuando o identificar también cuando están siendo víctimas de la violencia contra el adulto mayor a veces en casa por ejemplo hay personas quizá nuestros papás o un abuelito o un tío abuelo o una persona mayor verdad estamos hablando de personas de 65 años en adelante 65, 70, 80, 90 años lamentablemente en la sociedad también se han visto como esta población también ha sido vulnerable ante los procesos de violencia y es que normalmente cuando vivimos en un hogar donde hay violencia doméstica las personas los que corresponden a la edad senil verdad pues tiene que ver con que los hacen de menos los tratan mal los hacen sentirse mal a través de las palabras o los amenazan o los obligan a ceder bienes por ejemplo terrenos o casas vehículos a fin de que pues la persona agresora obtenga un beneficio sin embargo pues no debemos nosotros prestarnos para este tipo de comportamientos porque recordemos que el ser humano pues pasa por un proceso de evolución que uno de los teóricos uno de los famosos de la historia que contribuyó grandemente al área de la psicología Sigmund Freud él mencionaba el desarrollo psicosexual porque el que atraviesa al ser humano desde desde la edad fetal hasta que llega a morir entonces todos vamos a atravesar por ese momento todos en algún momento pues fuimos fetos fuimos seres vulnerables que necesitamos ese cuidado y también vamos a llegar a esa parte donde podemos pues tener la necesidad de ser cuidados por un hijo por un nieto entonces también es un llamado a la conciencia verdad para que si hay adultos mayores en casa pues los ayudemos los cuidemos y los protejamos de cualquier persona agresora porque realmente son procesos pues bastante fuertes normalmente cuando una persona de la tercera edad está siendo víctima de violencia pues vamos a observar también comportamientos que nos van a decir pues sin una sola palabra que la persona pues está siendo víctima de este proceso y esto tiene que ver por ejemplo con que la persona el abuelito la abuelita ese tío mayor pues va a presentar por ejemplo alteraciones gastrointestinales puede hacer por ejemplo que resulte con diarrea con estreñimiento que coma de más o coma de menos verdad de lo normal o puede hacer que definitivamente pierda el apetito puede hacer que esa persona se mantenga triste llore constantemente tenga un semblante que refleje tristeza y pues todo eso son reflejos o son pues gritos de que está viviendo un proceso de violencia entonces debemos evitar debemos prevenir y debemos también identificar si una persona pues de la tercera edad está siendo víctima o está siendo vulnerable se le están vulnerando sus derechos y si es así pues debemos dar parte a las autoridades competentes verdad para poner en salvaguardar a esa persona entonces está por ejemplo la Procuraduría General de la Nación está el Ministerio Público la PNC que también pues son instituciones verdad que están al servicio de la población y que constantemente pues nosotros podemos acudir a ellos para poder poner en ese lugar de protección a la persona entonces ¿cuáles son las repercusiones a nivel psicológico ya sea que seamos pues mujeres víctimas de violencia o sean niños víctimas de violencia o seamos varones víctimas de violencia independientemente del género pues todo resulta o todo se resume en que la salud física el bienestar físico pues obviamente no va a estar reflejado vamos a ser personas que constantemente tenemos problemas dolores de cabeza tenemos alteraciones en el sueño vamos a estar tristes o enojados constantemente vamos a tener alteraciones en nuestro sistema nervioso probablemente pues con los nervios muy alterados o vamos a tener alguna dolencia física porque resulta que todos los órganos están conectados con las emociones entonces si yo estoy triste me hacen sentirme mal me están agrediendo ya sea físicamente por ejemplo me están golpeando me están empujando o sea psicológicamente me estén agrediendo me estén chantajeando me estén manipulando pues obviamente yo no voy a estar bien no me voy a sentir bien y eso va a afectar mi salud física entonces probablemente voy a resultar con una dolencia y pues no voy a saber cómo manejarla y a pesar de que tome medicinas pues no voy a darle solución al problema porque es una relación emocional la que está presente en segundo lugar pues en los niños por ejemplo como les mencionaba está la parte de la enuresis donde se empiezan a orinar en la cama a una edad donde ya no corresponde también hay una hay un conflicto en el desempeño académico y también pues en el estado de ánimo ¿verdad? entonces debemos estar presentes debemos estar conscientes en el aquí en el ahora para poder dar esa pauta si somos víctimas o si podemos ayudar podemos gestionar la ayuda para una persona cercana entonces todo esto tiene solución y debemos buscarla de la manera apropiada acá en consejería clínica familiar pues estamos con toda la disposición de poderles brindar la atención profesional ya sea de manera presencial que ustedes me visiten acá en clínica o también se puede hacer de manera virtual a través de la plataforma de whatsapp o de zoom si ustedes quieren pues tener ese acercamiento y buscar la ayuda profesional pues con mucho gusto yo estoy acá dispuesta a escucharles a brindarles esa mano amiga y a proponerles soluciones para que realmente podamos salir de ese ciclo de violencia podamos pues erradicar esas consecuencias negativas que van a haber y por supuesto generemos el bienestar para cada uno de los miembros de la familia mi número es treinta y cinco seis cinco ocho cinco veintiuno y pues con mucho gusto estoy dispuesta a escucharles si ustedes quieren hacer una propuesta de otros temas que les gustaría pues escuchar y ver acá en el programa pues me encantaría poder tener ese acercamiento con ustedes y poder conocer cuáles son las problemáticas que les interesa para poder conocer tomar conciencia e identificar esos puntos donde podemos crecer como personas de la manera saludable estoy ubicada frente al instituto INEV y pues estoy en la mera esquinita está bien identificado como consejería clínica familiar acá los espero de lunes a sábado de preferencia pues pueden tomar el número de teléfono a través del whatsapp y hacer una cita previa entonces su amiga y terapeuta su set roca pues mucho gusto en saludarlos poderlos acompañar y acá en su programa viviendo a plenitud pues vamos a estar cada semana trayendo diferentes temas de crecimiento personal para que juntos podamos pues salir de los procesos difíciles y construir una mejor sociedad hasta pronto chau chau